¡Ay! ¡Ya hemos cachado! ¡Ya hemos cachado! ¡En el chisme! ¡Que nos encanta! Ahora sí que qué sabroso se platica con los hermanos. ¡Madrazo! Que ya están aquí, tan guapos como siempre. De verdad, su mamá debe estar muy orgullosa de ustedes dos, ¿eh? ¿Qué andan haciendo, muchachos? ¿Qué nos traigan este día? Pues nada, el día de hoy les vamos a platicar de la debilidad de todas las mujeres. ¿Cuál es? ¡Los tacones! No, así no se emocionen los hombres, no estamos hablando de ustedes. ¡Cállense! Son los tacones. Yo te puedo decir una cosa, te lo juro que yo soy admirador de las mujeres. Una vez tuve que hacer un programa para Estados Unidos y eran de retos y bailar en tacones. Yo cuando me tocaba, como pollo espinado, me doy la espalda. Oye, no, pero yo admiro el diseñador que crea unos zapatos que te aguanten. Que te queden y que te aguanten. Alguien de la enseñanza del video tenía yo que bailar, hacerte un performance en tacones, pero hacerlo bien, bailar, caminar y no sé qué. Eso tiene que tener el video, no nos lo puedes platicar así. Lo queremos ver, tenemos imágenes de familia. ¡Ay, ya! Yo soy del calcio del 10 y no había de mi número. Me pusieron unos del 7. Aparte así. No, no tienes idea. Oigan, bueno, nos tienen que explicar cuáles son los errores a la hora de elegir los zapatos. La verdad es que las mujeres con zapatos de tacón, las nenas se ven mejor. Oigan, ¿tú crees que estudian su guión en la noche? No, no, no. Como que estudian su guión en la noche, ¿no? ¿A poco no? Son cuantes, o sea, no son gemelos, son cuantes. Es que tenemos un chip comentado. Por ejemplo, estos zapatitos que traigo aquí. Ya nos pusieron a la musiquita. Aunque traen un buen tacón, no sabes lo cómodos que son. Hay tacones que traigo. No, pero es que hay zapatos cómodos. Es que aquí hay un gran problema. En realidad, las mujeres son capaces de cambiar los tacones. No, yo vendo mi alma por unos tacones nuevos. ¿Quién no? Yo no. Ay, no. ¿Mi alma? Bueno, es un decir, porque está la pasión. Las palabras son de las literal, reina. Yo vendo a Oscar por unos tacones nuevos. No, en realidad es que los tacones las mujeres no los aguantan. A mí lo que me da mucha pena siempre es cuando una mujer va a salir contigo, sale muy arreglada. Y una cuadra, es que no aguanto los tacones, es que no aguanto los tacones. Pero es que también, Oscar, se pasa. Porque la verdad es que yo que salgo mucho con él de tacones y arreglada, me lleva por empedrados, me ha bajado así de terracería. A San Miguel de Allende no hay otros tacones, mamacita. Terracería. No, pero por ejemplo, si tienes una boda, aunque sea en San Miguel de Allende, tienes que ir con los tacones. Pero las mujeres no hagan esto. En las bodas siempre se quitan los tacones, se ponen unas pantuflas horrerosas que les dan, pierden todo el amor. De repente de estar de este tamaño, están del miedo. Oye, pero se agradece que se pongan tacones porque se ven hermosas, se ven más estilizadas. Ah, sí, claro, eso por supuesto. Pero es que te cambia todo. O sea, yo siempre he dicho que el arma más poderosa de una mujer son unos tacones. Porque en cuanto tú te pones unos tacones, te cambia la todo, la estructura, te cambia la postura, caminas diferente. A veces cambia también hasta el humor. Por supuesto, pero por eso tenemos que aprender a aguantarlos porque de verdad, mujeres, ustedes pueden estar en jeans y t-shirt, pero con unos tacones para conquistar el ruto. Porque las mujeres después se ponen unos tacones que son de aguja, que son más largas que sus piernas. Entonces ves un tacón de este tamaño y luego unas piernitas. Y además se ponen unas minifaldas, o sea, parece que traen zancos. Se ve fatal. No, y luego, por ejemplo, en las bodas, yo prefiero que me sangren los pies, la verdad, a ponerme las pantuflas. Me las llevo y ya luego en el coche. No, claro. Lo que odio. No, es que no puedes bailar igual con pantuflas que con tacones. Me las llevo y ya en el coche me las pongo, pero ya cuando no estoy con alguien. O por ejemplo, odio las plataformas, son lo peor que puede existir. Las mujeres con plataformas. Oye, aquí, ¿qué onda cuando les quedan grandes? Que esto es muy común. Sí, estos son unos ejemplos. Con unos zapatos míos. Las ves chancleando, ¿no? Son unos ejemplos de lo que no deben de hacer. No se pueden poner unos tacones, unos zapatos que les queden grandes porque de veras van chancleando. Y luego, por ejemplo, llegan a una tienda, algo súper importante, no los compren los zapatos online, no deben de comprarlos porque te los tienes que probar. Tienes que ir a la tienda, te tienes que probar los zapatos y algo muy importante, caminen por la tienda con los tacones, porque si no caminan después resulta que ya los llevas a tu casa, me quedan muy bien y te empiezan a doler, te sacan juanetes. No, ¿me han visto esa imagen de ahí? Le quedan chiquititos. Le quedan chicos, ¿no? Cuando se te desparrama el pie. Exacto. Es algo muy común y yo sí les recomiendo, por ejemplo, si van a tener un evento muy especial para el cual van a comprar unos zapatos en específico, una boda, una primera comunión, una graduación, compren los zapatos tiempo antes y úsenlos en su casa. Claro, que se raspen debajo. Que se raspen porque si no luego se patinan o que ustedes puedan ir detectando en dónde les aprieta. Bueno, esta imagen es famosa. Esta imagen es histórica. Es famosa, es como pájaras en el alambre, ¿no? Es un red carpet de una actriz muy conocida, muy importante, que no puedes creer que le haya pasado eso. ¿Quién creen que es? ¿Quién creen que es? Luz María Zetino, porque a mí también me pasa. Te lo juro. Es Julianne Moore. Es Julianne Moore. Es increíble, te lo juro. Le dio la vuelta al mundo. Mi teoría es esta. Lógicamente le prestaron los zapatos de un diseñador, no se los probó, o si se los probó, se puso mucha crema en los pies antes y se le fueron se resbalando. Se le fueron patinando. Oye, para yo agarrando como pedicu en pano, ¿no? Pero se está agarrando así como... Ay, no, no, no. Pero otra cosa que está muy fea aquí es que no trae ni pedicure hecho. Sí, sí lo traía, pero se le veo rico lo traigo. Pero, mira, otra cosa súper importante, cuando se les raspen los tacones, tírenlos a la basura. Sí, o llévenlos a un zapatero. No anden con unos tacones raspados, se ve fatal. Híjole. Sí, o luego, por ejemplo, en las bodas... Déjame sacar la lupa a ver si... No, los míos son los míos. A ver, vean los míos. No, luego en las bodas también pasa que vas a una boda de jardín y traes el pedazo de pasto o de tierra clavado en el... O sea, tampoco. Tienen que tener mucho... Sí, se van enterrando en todo. Se van enterrando, entonces tengan mucho cuidado. En el jardín pueden usar plataformita, que tienen como el piso... O de plano, o de puntitas. O sea, mientras... No, reina, no te la vas a pasar todo el tiempo así. No, bueno, Paulina, por ejemplo, si son estas las rayas que son hoyitos, va caminando así. Ay, no, es que me ha pasado que de repente llego a pisos que son como de duela y queda un pequeño espacio entre duela... No, me ha pasado y se me han echado a perder así zapatos, esto es tal cual como dice Oscar. Si hay una duela y hay un espacio, voy caminando justo por el cachito donde sé que no, porque si se te clava el tacón entre duela y duela, te lo raspa... Eso quiere decir que Ana ganan los tacones. A que es muerta que sencilla. Gracias. Bueno, si no es una cosa... Tú como le harías en el pasto, tú seguro sacas tus tacos de fútbol y... Pa, 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 pa. ¿Qué estás diciendo, eh? No, que es más práctica. Y la luz va con la yoga va caminando así. Si yo me paro de manos... Va de manos, va de manos. Hasta que llegue. Bueno, algo muy importante, cuando se ponen esas plataformas, tienen que entender que el galán con el que van, que ustedes se ven altas... Eso te iba a preguntar. Después es un bajón. O sea, entonces, este es un tip. Lleguen a la casa, se suben hacia la cama y se los quitan ahí. Y ya se los quitan en la cama. No se los quiten en el piso porque entonces los van a ver que bajan de repente así. No, 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 ¿sabes qué? Ya se los quitan en la cama. Son muy exigentes los dos. Estoy nerviosa de ser su amiga, de verdad, ¿eh? Oye, Clara... Nada más cuidado cuando te pongas tacones con nosotros, porque vamos a estar así... Hay mujeres que hasta les gusta tener onda con tacones, papá. Ay, pero los hombres también, no te hagan, les gusta. A mí no me ha tocado, la verdad, pero sí me lo imagino que te agarres así del tacón o algo. ¿O para qué son...? Pues para sentirte más sexy. Y también eso, porque no te des cuenta de la estatura. Para hacer posturas de pie. O sea, ¿qué tendrá que ver el tacón? Porque a lo mejor podrías hacerlo con unas pantuflas y sí le dices, quítate las pantuflas. Pero si trae tacón, ¿no? Es que es... Exactamente, claro. Es lo que te digo, te da un cambio de personalidad, te da como un empoderamiento los tacones, que eso es lo que sientes y se refleja. Yo tengo una amiga que tiene pantuflas de tacón, de esos que tienen como plumitas, son de tacón, y desde que se baja de la cama, así, ¡shum!, se deja ir en las pantuflas de pluma de tacón. Para subirse. Nunca puede estar sin los tacones, nunca. Se agradece. Es más, dice, creció con los tacones, dice, ya tengo chueca la columna, dice, y ahora no puedo usar de piso porque entonces me duele la columna porque crecí con tacones. Yo ahorita no puedo usar tacones, por ejemplo. No, ahorita no. Ay, ya estamos en tiempo. Hermanos, madrazo. Su sección, sí, la neta es que es un madrazo. Es un madrazo. Los queremos, nunca quiero salir a la fiesta con ustedes, ni que me estén observando. ¿Qué onda con ellos? No, soy muy buena. Yo sí los invito. Bueno, Charly viene con nosotros. Oigan, muchachos, muchas gracias, Oscar, Pau, por haber estado aquí con nosotros. Y ahora los invito a que vean este...